Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo survival Pero todo es ASMR Así que lo que voy a hacer es subir el sonido de todo al 400% Aunque me va a tiltar eso muchísimo Así que vamos a crear un mundo en supervivencia Que se va a llamar ASMR Porque soy muy original Aparcadísimo ¿Qué es esto? Ojo Aparcadísimo 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 ¡Gracias! 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 ¿Te he escuchado? ¡Suscríbete a un pierdo! ¡Gracias! Vale, ya le damos carbón Con esto podremos cocinar Las chulititas que nos han dado las ovejas Me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor hay una casa ahí, ¿quién sabe? Es como que está muy arrinconado, ¿no? Como que mola mucho ese trozo. Oye, no, pues es una opción. Es una opción quedarse aquí. Está cita de noche además, ¿eh? Porque está cayendo las olas. Creo que a lo mejor tengo la casa en esta montañita. Puede ser, ¿eh? A ver, voy a avanzar un poquito más. A ver dónde toco. Vale, esto ya es el bosque de Abedul, que es el bosque que más has comido en Minecraft. No puedo con los árboles de Abedul. En plan, la textura del árbol de Abedul no me mola un pelo. La que deja la refinada sin mola, pero la de Abedul, en plan, la corteza de árbol, esa no me gusta nada. Así que sí, por no estar aquí corriendo cuatro años, voy a hacerme una casa. A lo mejor es la definitiva. Bueno, definitiva. Una de las definitivas. Me gusta mucho construir casas en los urboles. Vale, vamos a hacer aquí una tienda campana. Vamos a ponerse... Vamos a poner a cocinar aquí hierro. Y al otro lado comida. Ya ves que me ha quedado sin ella. Vamos a ponerla. Vamos a hacer una camita. Es que el... No sé, me gusta mucho. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a dormir. Qué cute. Con lo malditos así. Está cocinando aquí comida. Bueno, vamos a ponerla en el inventario. Vamos a hacer otro rojo más. Podría hacer un ahumador, pero no me acuerdo cómo se hace. Vamos a hacerlo. Ah, un ahumador, ¿cómo se hace? Vale, se hace con tronquitos. Vale, me he cargado todos los troncos. Así que voy a ir a por más troncos. Hacemos un ahumador. Bueno, primero vamos a poner el escrito. Tengo que hallar con lo máximo posible los troncos. Para que escuches los sonidos de Minecraft y el ASMR. Más que mi voz, eh. Tengo la. A ver, esto por acá. Vale, y hacemos un ahumador por aquí. Un ahumador. Vale, por aquí. Bien. Vamos a poner aquí la carne. Y aquí el hierro. Vale, y vamos a construir aquí algo nuevo que... Hacemos... Tenemos aquí la entrada, por ejemplo. Un tunecito por aquí. Creo que lo voy a hacer por aquí. En el medio. Lo que pasa es que no se me alargue mucho. Está editando su ritmo de mano. Y no sé por dónde cortar. Me pasa mucho. Vale. Dos. Una vez. Bien. Me... Me he visto que por ahora sea funcionar. ¿A qué sirve? Lleva trifisco a funcionar. Un dos tres cuatro. Son 4x4, no No tengo más Porque sí, claro No tengo más El ahumador Lo vamos a poner Por aquí Voy a llevar la cama Ok No la vamos a poner por aquí De alguna forma Que quede bonita Sí, voy a hacer La típica que es Hacemos esto así Yo sí Y por aquí La otra cosa Perfecto Y aquí Vamos a hacerlo por acá Espero que os haya gustado mucho el vídeo Pero chavales Dejad un like Comentad Suscribiros Os amad los vídeos Y os quiero un montón Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo